Bueno, vamos a hacerlo como un poquitito más movidito, que es la última de hoy, que es la última luna de Manuel, clásico total, una letra, un adelantado realmente, así que ahí va, que clásico. Gracias por ver el video. La séptima luna era aquella de luna paga, y el crepúsculo avanzaba de la fe de alba. Mientras tanto la que al santo blasfemaba la polución que respiraba, musculoso pero frágil, pobre ángel, pobres alas. La séptima luna era el alma de un desgraciado, que maldecía el haber nacido, pero sonreía. Cuatro noches sin haber cenado, con las manos, con las manos, manchadas de cajón. Tocaba el pecho una señora y manchaba y reía, creyéndose el patrón. La quinta luna daba tanto miedo, era la cabeza de una dama, sintiendo la muerte cercana a ella al jugar. Era grande y elegante, no era joven, no era vieja, tal vez enferma, seguramente estaba enferma, porque sangraba un poco por la oreja. La cuarta luna, era una cuerda de un prisionero, que caminando, seguían los rieles de un gran viejo. Tenían los pies ensangrentados, y las manos, y las manos, y las manos, y las manos en sus guantes. Pero no te alarmes, el cielo está sereno, y no hay bastantes prisioneros. La tercera luna, salieron todos a mirar, era así de grande, que más de uno pensó en el Padre Teno. Se secaron las risas, se fundieron las luces, comenzó el infierno. La gente huyó a su casa, porque por una noche, regresó el invierno. La segunda luna, el pánico sembró entre los gitanos. La última luna, hubo alguno que incluso, se amputó con un dedo. Otros fueron hacia el banco, a hacer alguna operación, pero que confusión. La mayor parte de ellos, con sus hijos y sus perros, corrieron a la estación. La última luna, la vio solo un recién nacido, con ojos tondos, negros redondos, y no lloraba. Con grandes alas, tomó la luna, entre sus manos, entre sus manos. Salió volando por la ventana, era el hombre del mañana. Salió volando por la ventana, era el hombre del mañana. Salió volando por la ventana, era el hombre del mañana. Salió volando por la ventana, era el hombre del mañana. Salió volando por la ventana, era el hombre del mañana. Salió volando, salió volando. Salió volando. Salió volando.